A mí, en una tarde gris, te vuelvo a ver después Fue de tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar Por esas calles, testigos de aquel tiempo La luvia de la tarde perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise haber sus ojos De lo que en tu alma dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida nuestra misma ¿Por qué tuvo que haber olvido? ¿Por qué tanta distancia? Que donde no hay distancia Si te puedo tener conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Sentimiento, guitarra Tu amor en ese tiempo fue Luz de la luz de la luz Luz de un atardecer Sol de mi vida Y no podré olvidar Y no podré olvidarlo Y yo sé Que aunque te supe amar Me acabo con buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy me dejé llorando Hoy me dejé llorando Hoy me dejé encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que mis pensamientos Te dan esos recuerdos Fieles de los que tanto amaba Seguro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puede Ni puedo Hoy me duele escucharte esta historia Que otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tus despedidas Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tu despedida Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau. Gracias por ver el video.